Tenemos una cometa con una cuerda de 30 metros. Si está a una altura de 10 metros ¿A qué distancia se tiene que poner de nosotros? Curro para estar debajo de la cometa. ¿Qué? ¿A qué distancia se tiene que poner de nosotros? Curro para estar debajo de la cometa. Entonces yo tengo aquí la cometa pedazo de cometa y la cuerda mide 30 metros y esta es una altura de 10 metros. ¿Cómo calculo esto? Lo que tiene que poner curro para ponerse debajo de la cometa. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Cómo? Mal, 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 porque te aprendes las cosas de memoria y no entiendes lo que estás haciendo. Perdona que te lo diga. Perdona que te lo diga. Es que te aprendes las cosas de memoria y así no es. Así no es. Te tienes que aprender el teorema de Pitágoras. Tienes la hipotenusa y le puedes llamar si quieres cateto 1 y cateto 2. Y la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y tienes que aplicar la fórmula y no aprenderte como se despeja. Tienes que aprender a despejarlo tú. Aquí la hipotenusa es 30. No, pero es lo que te estoy diciendo. Que no me vale que te aprendas las cosas de memoria, ¿no? No. Sería cateto, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora, 30 al cuadrado es 900. Y de al cuadrado es 100. Y el 100 que está aquí sumando pasa restando. Entonces el cateto al cuadrado es 900 menos 100. O sea que sería 8100 y el cateto es la raíz de 8100. Yo quiero que entiendan lo que estás haciendo. Y que si tienes que despejar, despeje. Pero que no te aprendas las cosas de memoria. Porque cuando te las aprendes de memoria te equivocas. Porque básicamente no sabes lo que estás haciendo. 28 como 28 metros. Yo quiero que...